Sí, el papel de la DEA, y es un poco en seguimiento a lo que estaba diciendo antes, el papel de la DEA ha sido absolutamente fallido, desde que la DEA se creó con todos los billones de dólares, los incrementos tan importantes de financiamiento a una agencia que opera, como dije antes, no para atacar el tema de las drogas, para dejar que fluyan las drogas, sino por el contrario, como un arma geopolítica, ¿no? Para presionar gobiernos, para generar problemas. Y finalmente en Estados Unidos las drogas siguen fluyendo y se consumen en lugares como si fueran, como si totalmente fueran legales, ¿no? Pienso otra vez en Skid Row, pienso en la tercera avenida en la ciudad de Seattle, pienso en Kensington, en Filadelfia, el nivel de drogadicción, o sea, ¿de qué te trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está haciendo la DEA? ¿Está realmente limitando la entrada de las drogas a Estados Unidos? ¿O por el contrario? ¿O por el contrario? ¿Estamos hablando de un instrumento geopolítico, geoestratégico para Estados Unidos? Y de alguna forma creo que se justifica ponerle límites a esta agencia que está utilizando investigaciones de la calidad. Si esa fue la investigación de Operación Padrino en años, así como nos la enseñaron, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el Departamento de Justicia! Parecía ser que esa investigación estaba hechiza. Yo la leí toda. Fue de vergüenza, mal escrita, mal investigada. ¿En años teniendo esto para qué? Para haber, expuestamente, darle un seguimiento al hombre fuerte de la seguridad durante la era de Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, con el que ya habían tenido relación, y aún así, vendiéndole a través del Comando Norte, vendiéndole armas de gran calibre, de gran escala, para las guerras más impresionantes que ellos mismos pelean a México, porque tenían un gran aliado, que ya lo venían investigando, y le dieron un premio de la Escuela de la Defensa. O sea, son cuestiones que sí nos ponen a cuestionar por qué Estados Unidos tiene información y la utiliza para fines geopolíticos, no la utiliza realmente para desmantelar organizaciones criminales. Pues mejor que no esté. Eso es algo que a mí me parece relevante. La DEA es irrelevante, es completamente una organización fallida, porque hoy por hoy Estados Unidos tiene los niveles de consumo de drogas, y obviamente de, bueno, tenemos una, también en México, en todo el hemisferio tenemos un problema enorme, pues deberían desaparecer a los estadounidenses. Entonces, en lugar de quejarse de que no los dejan operar en México, deberían de redefinir su estrategia antinarcóticos, su estrategia de salud pública, de todo su contexto social, económico, de incentivos, porque el pueblo estadounidense se ve que está más enfermo.